Me gusta bailar en candelaria, soy el rapapá Me gusta bailar en la molinada, me gusta bailar en candelaria Soy el rapapá, a nosotros la cerveza no nos gusta Pero a mis compadres desigar, a nosotros la cerveza no nos gusta Pero a mis compadres desigar Toma rica, salvo, 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 salvo Hoy bailaremos con la mano a la noche Toma rica, salvo, 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 salvo Hoy bailaremos con la mano a la noche Toma rica, salvo, salvo, salvo Toma rica, salvo, 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 salvo Toma rica, salvo, 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 salvo Toma rica, salvo, salvo, salvo